En una operación encubierta, autoridades del condado Fort Bend descubren a un hombre que usaba el nombre de una profesional médica del área para vender certificados de haber tomado curso de resucitación cardiopulmonar fraudulentos. Marlene Guzmán estuvo al tanto de la conferencia y nos acompaña con los detalles. Adelante, Marlene. Osvaldo, con este operativo encubierto, investigadores del condado Fort Bend lograron identificar y atrapar a este sujeto que, como mencionas, estaba realizando certificaciones fraudulentas, certificaciones de CPR, de primeros auxilios o reanimación cardiopulmonar, que él las hacía y las vendía. Eso de unos 15 minutos se las entregaba y ellos dicen esto necesita o requiere un entrenamiento de unas dos o cuatro horas. Sin pruebo entrenamiento se las entregaba a estas personas. Y sabemos que el nombre de este sospechoso es Ubadir Samson Anosike, que ya enfrenta cargos por las certificaciones fraudulentas y por obtener el registro e información. Y es que también estaba utilizando el negocio médico que mencionas bajo el nombre de esta profesional, Erica Washington. Y es que autoridades dicen lo atraparon, pero salió bajo fianza tras pagar mil dólares. Pero se espera que vaya a enfrentar más cargos al respecto. Esto se centró en el área de Katy. Escuchemos. Por el momento podemos decir que a lo menos de 200 personas han tenido certificaciones por él, pero él hizo esto por su casa. Entonces lo que él hacía era te dar una certificación de CPR, pero tú ibas a su casa y no había entrenamiento. Las autoridades tienen una lista de las personas a las que se las vendió estas certificaciones de CPR y les piden a estas personas que sean ellos mismos los que lleguen a las autoridades. Si no, las consecuencias pueden ser aún más graves. Si ellos llegan a venir a las autoridades y presentan estas tarjetas que estamos viendo en pantalla, entonces no les prometen que no van a enfrentar cargos, pero sí podrían ser menos consecuencias. Pueden llamar al 281-341-4633. Más información, por supuesto, en univision45.com. Por ahora, regreso con ustedes. Gracias, Marlene. Qué triste.